Bienvenidos a la unidad 3 de nuestra asignatura, gestión del talento humano. El resultado de aprendizaje de la unidad 3 es que al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de explicar la relación entre la motivación y las estrategias de recompensa, contribuyendo con el objetivo estratégico de maximizar la productividad y el desarrollo de equipos de alto desempeño en la organización. Para analizar la relación que existe entre la motivación y la recompensa, empezaremos señalando qué es, cuál es el significado y los tipos. La remuneración, las prestaciones, la higiene y la seguridad en el trabajo, además de las relaciones con los trabajadores, corresponden al subsistema de retención de recursos humanos. Revisaremos cómo medir la motivación del personal en una organización, cómo esta motivación afecta a otras variables dependientes. También analizaremos la remuneración total y sus tres componentes principales. La remuneración básica, los incentivos salariales y las prestaciones. También revisaremos los diferentes tipos de remuneraciones, como la remuneración financiera y la remuneración no financiera. Hablaremos también de qué significa el salario emocional. Revisaremos artículos científicos de revistas especializadas para ver cómo se aplica en la práctica lo aprendido en cuanto a motivación. Resolveremos la sección de la teoría a la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les comparto un resumen de los procesos para recompensar a las personas y a la vez les recuerdo que también tienen a disposición los libros digitales en el hubo de información para poder enriquecer su lectura. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 9.